No quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya Porque es que no quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta De amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya, ya La vida muy cara para esperar, ya, que alguien te la resuelva Eso del amor pa' mí no real, ya, te mantérono en vueltas Ya no siento nada cuando te veo, pero ese periodo se fue muy feo Y yo siendo Tauro que bien me leo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ya Dicen que tú no eres na', pero te aman si te usan Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar, no quiero más, ya, ya, ya Ya no hay nada que me falta, ya, de amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya, ya Porque es que no quiero más, ya, ya, ya no hay nada que me falta, ya, de amor nadie se muere, ya, y menos las mujeres, ya, ya Entonces amaba rápido, no me olvidaba Ahora no recuerdo ni quién él fue Entre los tiburones, es que yo nadaba Ya no me hacen nada, ya no me hacen nada Tú no lo ves, no lo cagué, diste me copa fue Pero bebé, yo del amor lo ves de mucho interés Pero la cojo pasión a darme mucho amor Que me quiero como yo, pues no lo sé corazón Dicen que tú no eres na' Pero llaman, si te usan Le doy lo que ellos dan No me van a engañar No quiero ma' ya, ya Ya no hay nada que me falta De mor nadie se muere Y menos las mujeres Porque es que no quiero ma' ya Ya no hay nada que me falta De mor nadie se muere Y menos las mujeres Dicen que tú no eres na' Pero llaman, si te usan Le doy lo que ellos dan No me van a engañar No quiero ma' ya, ya Ya no hay nada que me falta De mor nadie se muere Y menos las mujeres Porque es que no quiero ma' ya, ya Ya no hay nada que me falta De mor nadie se muere Y menos las mujeres Y menos las mujeres Y menos las mujeres No hay nada que me falta No hay nada que me falta No hay nada que me falta